Bienvenido, señor Capou. Iremos preparado un hermoso show. Por negocios, algunos son capaces de todo. Necesito pedirle que usted le haga la movilidad a mi hijita. ¿A su hija? Y él tendrá una inesperada sorpresa. ¿Tú eres González? No te pierdas, al fondo hay sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.